La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Una vez llegué a querer, lo demuestran mis heridas Y todo lo que pude ser, que no busquen mi mirada Hoy la tengo desviada, las mentiras de mi vida me dan de comer Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover No tengo que huir del frío y me quiero defender Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover Me escapé de los lugares donde me prohibieron ir Me reflejo en los cristales que se burlaron de mí Destrozaron mi paciencia, es el fin de la inocencia La verdad es que mentí para sobrevivir Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover No tengo que huir del frío y me quiero defender Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover Oh 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 Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover No tengo que huir del frío, ni me quiero defender Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover Hoy no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover No tengo que huir del frío, ni me quiero defender Quiero ser el primero en mojarme si llega a llover Música 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 Gracias por ver el video.